Pues aquí estamos en Postales Manchegas, ya en la recta final del programa de este jueves. Saludamos una semana más a Esther Almarcha y Sidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenos días, Mireia. Muy buenas. Hola, buenos días. Una persona, Esther, del Centro de Estudios y otra persona, Isidro, del Centro de Estudios, pero menos. Colaborador, emérito. Lo que es lo mismo, directora del Centro de Estudios y colaborador honorífico, ¿no? Algo así. Venga, ahí bien presentado. Las cosas bien hechas bien parecen, ¿qué dicen, no? Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de un debate que se ha abierto en la capital, después de una moción presentada por el grupo Ganemos en el Ayuntamiento para que se estudien los nombres de las calles y de diferentes símbolos que existen en la capital de la provincia relacionados con el franquismo. Se abre, como decía, por tanto, un debate en torno al cumplimiento de la ley de memoria histórica. Isidro, aunque hay que reconocer que Ciudad Real no es de las poblaciones de la provincia que más referencias franquistas tiene, ¿no? Efectivamente. A comienzo de los años 80, en Ciudad Real se cambió el nombre de las calles de aquellos generales africanistas golpistas y de José Antonio, de Generalísimo. Eso sí se quitó a comienzos de los 80, pero quedó mucho resto, sobre todo visual. Esto yo siempre digo que esto no se ve en Alemania. En Alemania no se ve por las calles la esvástica nazi o en Italia símbolos fascistas que desaparecieron, lógicamente, y aquí se continúan viendo. Es esa cuestión nada más. Hay que cumplir la ley. Hay cosas más importantes, evidentemente, pero las cosas más importantes no deben. Y hay que hacerlo con tranquilidad, que unas personas lo estudien y sin sulfurarnos porque no merece la pena sulfurarse, pero hay que cumplir la ley y tenemos que pensar que estas cuestiones se tenían que haber cerrado ya hace mucho tiempo y al no cerrarse, también digo siempre, si me lo permitís, que hay que pasar página, por supuesto, hay que pasar página, pero para pasar la página hay que leerla antes, porque es muy malo pasar la página sin leerla. Y entonces, mira, hay cuestiones que no se pueden permitir al amparo ahora de la ley desde 2007. Y como tú decías, hay poblaciones en la provincia que están mucho peor que Ciudad Real en este sentido. Sí, sí, sí. Yo creo que, respecto a lo que comentaba Isidro, en Castilla-La Mancha tenemos mucha tendencia a politizar todo demasiado y en esto es una cosa que tenemos que tener cuidado porque la ley de memoria histórica está relacionada directamente con los acontecimientos del levantamiento del 17-18 de julio, pero va mucho más allá porque lo que tenemos que considerar es que la ley de memoria histórica lo que está intentando es resolver toda una serie de cosas que no se resolvieron en el momento de la transición, porque en ese momento no se querían tocar algunas cosas. Porque había miedo, había mucho miedo. Y entonces eso, yo creo que ya ha pasado un tiempo, más que prudencial, y como bien señalaba Isidro, es importante leer. Yo creo que, en general, en todas las actuaciones que se hacen, falta pedagogía. Las cosas no son sin más, sino que hay que decir, miren señores, sería interesante que en España, sin llegar a la situación de Estados Unidos de poner números a las calles, que las calles representen verdaderamente figuras que para la sociedad sean ejemplos de valores positivos y no calentarnos muchas veces rápidamente. Vamos a poner un nombre a esta calle. Y ya no es poner un nombre a esta calle, sino el problema, y en este caso en la provincia ahora lo tenemos, es poner un nombre que puede tener muchísimos valores a una calle que todo el pueblo reconoce con otro nombre de toda la vida. Yo creo que cuando hay que poner nombres a las calles, son a las calles nuevas, no las que tienen una tradición de las denominaciones tradicionales, porque al fin y al cabo el pueblo lo va a seguir llamando con la tradición y no va a asumir el nombre nuevo. Y que verdaderamente cuando elegimos un nombre para un sitio, porque le han dado un premio Nobel, bueno, vamos a ver, le han dado un premio Nobel, pero ese señor qué valores tenía. Y en este sentido hago referencia a la avenida Camilo José Cela, donde está la universidad, que verdaderamente el nombre de Camilo José Cela no es un honor para la universidad, sino yo creo que es un deshonor. Pero bueno, en ese sentido… El caso que se ha dado muy reciente en Villarrubia de los Ojos, ¿no?, que han cambiado el nombre del parque, Tierno Galván, por el del Cordón, al parecer la calle que… Que era la denominación tradicional. Y quizá el error fue poner el nombre de Tierno Galván, que yo creo que es una persona que representó mucho y tiene razones para estar a un espacio que ya tenía una denominación popular, y es a lo que voy, ¿no? Pero yo creo que tenemos que sobre todo hacer pedagogía, pues porque se pone este nombre, que aporta, y si lo quitamos también, por lo que lo quitamos, no decir sin más un nombre y llevar a situaciones muy tensas políticamente. De todas formas, el problema, Mireia, es, Esther, no es la guerra. O sea, la guerra fue tremenda, hubo de todo. El problema en España no es la guerra, es el franquismo. Porque a la guerra le siguieron 40 años de una dictadura tremenda, tremenda en las dos primeras décadas, y luego se fue suavizando, pero siguió siendo dictadura. Y ese es el problema, porque a mí me gusta siempre poner un ejemplo. El ejemplo de Finlandia, por ejemplo. Finlandia tuvo una guerra civil tremenda. En 1917, unos dos años, con dos bandos enfrentados, y fue una guerra civil probablemente tan tremenda como la nuestra. Pero después de la guerra hubo vencedores, hubo vencidos, se pasó a un régimen democrático. Y a los seis o siete años, los que habían sido perdedores, estaban en el gobierno, porque así lo habían querido los finlandeses. Claro, esto no ha ocurrido en España. Y a los años de guerra, repito, siguieron 40 años de una dictadura tremenda. Maléfakis, un profesor estadounidense, un hispanista, y esto yo sé que hay gente que le parece una barbaridad, pero es así. Maléfakis llega a decir que por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Eso dice un profesor estadounidense. Y bien, pues esos son valores negativos que no podemos homenajear, como no se pueden ni se homenajean, repito, en Alemania o en Italia o en otros países, en Argentina, en Chile, valores que representan personas que han cercenado la democracia. Entonces, el yugo y las flechas es un símbolo de un partido, falange española, tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, me ha salido de seguido. De las Jons, que se decía más abreviado. Y de las Jons, que se decía más abreviado. Fue un partido único, no debemos olvidarlo. Pero el yugo y las flechas, cuidado, por eso tiene que haber una comisión científica detrás, porque hay veces que el yugo y las flechas está unido a un escudo de época de Isabel la Católica, y entonces no puede ser todo por esto, porque hay que saber discernir. Pero no en el formato que lo dio falange. Sí, pero si la esvástica es un símbolo solar medieval del Oriente, efectivamente, si eso ya lo sabemos, lo que hace el fascismo es rescatar ese símbolo y utilizarlo de manera... Ya, pero lo decía porque yo he visto a gente delante de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, que tiene unos escudos con un gran desarrollo de yugo y las flechas, y esto está aquí. No, mire, es que esto es otra secuencia histórica y, por tanto, es muy importante la pedagogía. Reclamar el conocimiento que decíais. También en este debate que se ha abierto en torno al cambio de nombres de calles, sobre todo, se decía que se conozca precisamente la obra que hicieron en las ciudades. Algunas de esas voces decían, por ejemplo, en referencia a Gutiérrez Ortega, que además también le da nombre al Hospital de Valdepeñas. En el caso de Ciudad Real, que fue el creador del diario Lanza, hay otros nombres también muy vinculados a la promoción de viviendas sociales aquí en la capital, los creadores o impulsores del barrio del Pilar. Entonces, bueno, pues no se muestran muy partidarios de cambiar ese nombre simplemente por la referencia. Franco hizo cosas buenas en España, cómo no, pero esa no es la cuestión, la cuestión es los valores que representan. Y entonces Gutiérrez Ortega, ya que lo citas, es un hombre, una persona que en Lanza, que creó él, con el concurso de otras muchas personas, por supuesto, es un hombre que hablaba de aniquilar, al contrario, cogiendo el fusil, si hacía falta. Cuando quiera, el que quiera, le enseño los artículos que escribía Gutiérrez Ortega. Pero se puede buscar en la Meroteca de Lanza sin ningún problema. Entonces, esa persona, con cosas buenas que hizo, representa unos valores que yo creo que no deben homenajearse. Es eso, sencillamente. Hombre, a mí me parece muy fuerte que el hospital de Valdepeña siga denominándose Gutiérrez Ortega. Pero, bien, allá, de esto no hay que hacer un problema. Esto hay que discutir pacientemente, tranquilamente, y, sobre todo, que es lo que se pide. Y que esté a una comisión de expertos. Analice esas cuestiones y tal. Porque hay, no sé si vamos bien de tiempo, hay una posibilidad. Bueno, podemos dedicarle un par de minutitos más. Sí, hay una posibilidad. Otro hispanista, Paul Preston, dice que él, a veces, según qué casos, sería partidario de dejar el busto, de dejar el monumento, con una explicación, ojo. Pero seguro que muchos franquistas no quisieran ver un busto de Franco explicando eso que he dicho. Por cada uno que asesinó Mussolini, Franco, o fue un dictador. Quizás como algo muy llamativo y que puede, a lo mejor, a la opinión pública, darle un shock, ¿no? Es que, ahora mismo, el campo de concentración de Auschwitz tiene la misma declaración que la ciudad de Toledo es patrimonio de la humanidad. Está declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad porque se consideró que, pasada la Segunda Guerra Mundial, se destruyeron los campos de concentración para que no quedara huella de lo que había pasado allí. Pero es importante que sepa la gente lo que va allí. Y la visita al campo de Auschwitz es una visita que se paga y la gente ve aquello porque yo creo que si quitamos también la huella de donde se produjeron determinadas cosas es incorrecto. También hay que ver esa huella del horror para saberlo. No, 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 pero lo que hay que verlo es que hay cosas que las vemos en negativo, pero en un momento dado les podemos dar la vuelta y ponerlas en positivo. Con una explicación. Lo importante es que haya un cuerpo técnico detrás y que no sea tonta, sea loca. El monumento al alférez provisional, bueno, vale, déjese, pero con una placa explicativa en la que todos puedan ver que es parte de un ejército sublevado contra la legalidad republicana. En ese sentido, hasta podía quedarse. Pero claro, no de cualquier forma y representando para algunas personas lo que representan. Valores negativos. Valores negativos. Bueno, pues con esas reflexiones nos vamos a quedar y os emplazamos a la próxima semana, que estaremos en vísperas del carnaval, por cierto, ya. Ya nos estamos preparando el disfraz. Muy bien, pues nada, de todo ello hablamos. La próxima semana, Isidro, Esther, gracias, adiós. A ti, hasta luego.